¡Gracias! ¿Cómo se hace la ciencia, la cultura y sobre todo el bienestar social? Pues llegue a todas las personas. Que eso en definitiva también lo que haces tú. Yo en nombre del presidente Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, daos la bienvenida a Diálogos de Futuro entre ABC y la Fundación. Una manera de hablar, una manera de encontrar espacios de encuentro y sobre todo de miradas de futuro en un mundo donde cada vez nos encontramos más sin tanta ciencia social y humanidad. Yo creo que todos esos grandes espacios son importantes para nosotros. Dar las gracias a vuestro presidente Ibarra, a Julián Quirós, a ti Javier, a José Manuel por estar con su hermano Alonso, por estar aquí con nosotros. Dos personas importantes en nuestra casa, que son Isabel y Jesús, dos directorazos importantísimos de la Fundación La Caixa, que son aquellas personas que siempre empujan en la MLE y nunca hablan de ellos. Pero que gracias a vosotros porque estas cosas son posibles también a personas como vosotros. Nada más, Ignacio Manresano y la Sociedad Manresano Ilustre, Manresano Universal, estudió Física Universidad Computencia de Madrid, padre de la computación cuántica, príncipe de Asturias y Marx Planck como premios. Entonces, yo creo que tenerte aquí es un lujo. Y por favor, adelante con vosotros. Gracias. 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 Buenos días y muchas gracias a los presentes y a los que están al otro lado de la cámara. Diálogos de futuro, pero yo creo que es diálogos de presente. Estamos hablando de cosas que suenan a ciencia ficción, pero que yo me imagino que ahora, cuando suban los dos intervinientes, nos van a demostrar, creo, que esto es más una realidad que un futuro. Con este primer diálogo tenemos hoy e inauguramos la serie de conversaciones en las que reconocidos especialistas en ciencia, investigación y medio ambiente hablarán con periodistas de OBC para arrojar luz sobre el futuro. Y esta es la primera de ellas, ¿no? La inteligencia artificial, que está presente en muchos ámbitos, y está influyendo en nuestras vidas más allá de lo que creemos. Servicios sanitarios, financieros, reconocimiento de imágenes, lenguaje natural, educación, recursos humanos, y ahora mismo me estoy acordando de una predicción que hizo la DGT antes de la operación de Semana Santa sobre el número de muertes y falló. La inteligencia artificial falló, ha muerto más, por desgracia. Bueno, participamos en este primer diálogo con Juan Ignacio Cirac, que ya es Premio Príncipe de Asturias, una auténtica eminencia. Trabaja en Alemania, pero no lo voy a glosar más, lo voy a dejar a José Manuel Nieves para que él exponga todos sus conocimientos porque su currículum es amplísimo. Y José Manuel Nieves, mi compañero, al que conocí hace ya muchos años y que llevamos en esto mucho tiempo, que es periodista especializado en ciencia y tecnología, que escribe en ABC desde el año 1995 y que creo ya antes, creo en 1995, creo ABC Informática. Yo creo que es de los periodistas salidos de la casa, que tenemos especialistas en casi todos, en lo que es este tema de ciencia y en tecnología. Yo creo que es el mejor en estos momentos en el panorama informativo español. Y sin más, os dejo para que deis inicio a esta primera conversación de diálogos de futuro de ABC y la Caixa. Muchísimas gracias. Aplausos. Bienvenido, Ignacio. Pues bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en estos diálogos de ABC, diálogos del futuro, y también para todas las personas que nos siguen online. Como dice José Ramón, solamente podríamos utilizar todo el tiempo que tenemos disponible para hacer una lista, un listado del currículum de Ignacio Cirac. Yo diré que, por supuesto, el Premio Príncipe de Asturias, pero quizá el premio más importante que tiene es el Premio Wolf. El Premio Wolf de Física es la antesala del Premio Nobel. Más de la mitad de los investigadores que han conseguido ese premio han sido Premio Nobel. Y yo os digo desde aquí que Ignacio ya ha sonado varias veces para Premio Nobel de Física y es probable que en los próximos años tengamos el gusto de tener un Nobel español de Física en un tema tan farragoso aparentemente y tan difícil como es la física. Aparte de eso, pues es doctor honoris causa por una docena de universidades, por lo menos, y los premios de todo tipo, bueno, me los voy a ahorrar, pero bueno, lo más importante quería destacar el Premio Wolf. A Ignacio tengo el placer de conocerle desde hace bastantes años. Hemos hablado muchas veces y empezamos a hablar de la revolución cuántica pues hace como 20 años casi, ¿no? Cuando era una revolución y yo lo primero que me gustaría preguntarle es ¿en qué punto estamos de esa revolución? Es decir, ¿realmente va a ser una revolución tan grande como lo que se esperaba? Porque todo el mundo ha escuchado hablar, pero nadie sitúa muy bien donde está la revolución cuántica. Bueno, en primer lugar, déjame agradecer por un lado a la Fundación y por otro lado a ABC en la invitación a estar aquí. Es un gran placer, con la Fundación me unen unos lazos muy, muy estrechos y contigo también que te conozco ya desde hace mucho tiempo. Así que, pues muchas gracias a todos vosotros por esta invitación y a los oyentes que nos estén escuchando en el otro lado del streaming. Bueno, pues yo creo que sí que es una revolución lo que está ocurriendo. Es una revolución porque comparte muchas cosas con otras revoluciones científicas y tecnológicas que se han dado en el pasado. Entonces, analizados desde este punto de vista, sí que es una revolución. Lo único, que las revoluciones no pasan de un día a otro. No es que de un día a otro de repente salen las ondas electromagnéticas y ya tenemos los teléfonos móviles, sino que llevan un tiempo. Esta revolución empezó ya hace unos 30 años y se ha ido desarrollando y lo que estamos ahora es en un punto muy importante de la revolución porque las cosas que éramos capaces de predecir y que pensamos que se podían producir en el campo de la computación cuántica, pues empiezan a ocurrir. Y por otro lado, también la investigación y el desarrollo de la computación cuántica ha pasado de estar en el ámbito académico a estar en el ámbito industrial e incluso en el ámbito social. Entonces, en este sentido, es una revolución que lleva su tiempo, que será muy grande porque cambiará con toda seguridad mucho de lo que tenemos y muchas de las cosas que están ocurriendo en el campo de la computación y de las comunicaciones. Y este es un punto importante porque están pasando ya cosas que tienen peso. Ahora hablaremos de eso. Se dice que de las investigaciones actuales depende ni más ni menos de cómo será el futuro de nuestras sociedades. ¿Hasta qué punto eso es verdad y cómo van a cambiar estas nuevas tecnologías la sociedad moderna que conocemos, nuestra sociedad industrial? Bueno, pues es muy difícil predecirlo de antemano porque normalmente todas las nuevas tecnologías en el momento que salen no se conocen cuál es la repercusión social que se va a tener. Cuando salió Internet, pues se utilizaba para enviar unos datos científicos de unas personas a otras, de unas pequeñas comunicaciones, pero no se sabía que daría lugar a lo que tenemos hoy en día, que tenemos una sociedad casi basada en Internet. Cuando salieron los láseres, pues la gente no sabía ni para qué servían. Hoy en día los láseres se utilizan en los equipos médicos, en las lecturas de discos móviles para cortar materiales en cosas que eran imposibles de predecir. Con la computación cuántica pasa lo mismo. Damos un paso más, conocemos ya algunas aplicaciones, tenemos una pequeña idea de cómo pueden cambiar nuestra sociedad, pero lo más importante está todavía por descubrir. Es que es muy curioso porque, fijaros, tenemos ahí un potencial enorme, o sea, una nueva tecnología, podemos llamarla así, con unas posibilidades gigantescas, pero todavía no sabemos para qué podemos usarla. Parece un contrasentido esto, pero hay una famosísima anécdota de Faraday. Faraday, uno de los padres de la electricidad, pues cuando hizo una presentación delante del Senado de los Estados Unidos, tú seguro que lo conoces, ¿no? Y enseñó su invento a los senadores, ¿no? Y era pues un cacharrito que apretabas un botón, entonces pasaba una corriente y ¡pum!, se encendió una bombilla. Y uno de los senadores le preguntó, dice, ¿y esto? ¿Para qué sirve? Y Faraday contestó, dice, no tengo la más mínima idea, pero estoy seguro de que en el futuro pagaréis impuestos por ello, ¿no? Es decir, un descubrimiento con muchísimo potencial, pero que todavía no está claro para qué lo vamos a usar, ¿no? ¿Estamos en ese punto con la...? Bueno, conocemos ya algunas de las aplicaciones, eso sí, y de hecho son aplicaciones importantes. Lo que ocurre es que, como siempre, los científicos somos bastantes conservadores y no apostamos todo a esas aplicaciones porque sabemos que las más importantes, hasta que los equipos no están allí, no se pueden encontrar. Otro ejemplo, los ordenadores usuales, los ordenadores que tenemos encima de nuestras mesas, cuando se construyeron los primeros, pues, y el presidente de IBM, que era la compañía puntera en la construcción de los ordenadores, decía que no pensaba que más de 5 o 10 personas en el mundo pudiesen utilizar esos ordenadores. Fíjate cómo estamos. Porque no se sabía que los ordenadores los podíamos utilizar para correos electrónicos, para comunicarnos, para hacer la declaración de renta, para hacer cualquier cosa. Pues pasa un poco lo mismo. Ahora tenemos una tecnología que está aquí, que ya sabemos que hace unos cálculos excepcionales, pero todavía no han estado aquí, no están entre nosotros los emprendedores y la gente que se dedica a buscar esas aplicaciones. No estamos allí. Y esto, pues, ocurrirá con el tiempo. Así que me gusta siempre dividir esto, lo que es lo que sabemos para qué sirven y lo que sabremos en el futuro. Y yo creo, pues, que es mucho más importante si miramos a la historia lo que todavía no conocemos que lo que conocemos. Claro, y aquí llega el momento, ¿no? Porque los ordenadores normales, que tú dices, también son cada vez más potentes, ¿no? Es decir, la ley de Moore y todo esto, ¿no? Cada vez se hacen ordenadores con dispositivos con chips más pequeños y, por lo tanto, más capaces de gestionar energía, etcétera, etcétera, y son mucho más poderosos. Pero los ordenadores cuánticos son otra historia, ¿no? ¿En qué es mejor y por qué es mejor un ordenador? ¿Qué es un ordenador cuántico, para empezar? Pues, un ordenador cuántico es un ordenador que resuelve los mismos problemas que puede resolver cualquier ordenador. Lo que pasa es que lo hace de una manera distinta. Lo hace con otras leyes de la física. Para entender un poco, tal vez, uno puede pensar que uno puede sumar dos números utilizando abacos. Eso es lo que hacían antiguamente, que se utilizaban mecánicas, las reglas de la mecánica, para mover y, pues, sumar, multiplicar incluso. Y, pues, con el tiempo, cuando se descubrió la electrónica, pues, pasamos a sumar y a multiplicar no con moviendo cosas, sino con otras leyes de la física, que son las de la electrónica, y eso nos permitió hacer cosas muchísimo más rápido y muchísimo más potentes. Y ahora lo que estamos haciendo es otras leyes de la física, que son las leyes de la física cuántica, son las leyes que describen nuestro mundo microscópico, lo más pequeño, y esas leyes nos permiten hacer los cálculos de una manera completamente distinta. Y eso tiene muchas ventajas, y eso tiene ventajas que dan lugar a una forma distinta de hacer la computación y, por lo tanto, a poder resolver problemas que nunca podemos resolver ni con abacos ni con electrónica, pero sí con los ordenadores cuánticos. Diremos que esas leyes de la física a las que te refieres son uno de los mayores misterios que hay de la ciencia, porque a nivel subatómico, y es lo que estamos hablando, dentro del mundo de las partículas infinitesimal, las leyes que rigen no tienen nada que ver con las leyes de la física que rigen en el mundo de lo grande, en el que nosotros nos movemos. Y resulta que estamos hechos de esas cosas, pero estamos hechos de cosas que obedecen a leyes completamente distintas de los conjuntos de cosas que somos nosotros. Y una de esas leyes es la superposición cuántica, que me gustaría que la explicaras brevemente, porque en eso se basa el funcionamiento de los ordenadores cuánticos. Sí, la superposición cuántica es la gente que no esté versada, es el primer shock que tienen cuando se encuentran con la física cuántica. Y voy a dar un preaviso, y el preaviso es que a nosotros nos cuesta mucho entender cosas que nunca hemos visto. Si a una persona, nos cuentan que la primera vez que fue una persona a un país y a lo mejor no podía ver y tocó la pata de un elefante, pues se pensaba que era una columna, porque no había nunca visto un elefante ni se podía imaginar. Pues pasa un poco lo mismo con ese mundo microscópico. Cuando nos vamos al mundo microscópico y utilizamos los aparatos adecuados, pues vemos que ocurren cosas que no estamos acostumbrados y que no podemos entender bien, porque no podemos comparar con nada de lo que existe en nuestro mundo. Y eso es precisamente... Incluso contra la lógica. Incluso van en contra de la lógica. Y estas leyes de la física, del mundo microscópico, nos dicen, por ejemplo, que un objeto puede tener dos propiedades a la vez. Por ejemplo, un objeto puede estar en dos sitios a la vez. Y mientras no lo observemos, pues está en esos sitios a la vez. Y en cuanto lo observamos, desaparece de uno y solo aparece en un sitio. Que es justo donde lo observamos. Que es donde lo observamos. Es un poco lo que decía Sroni, que es un científico de los pioneros de la física cuántica, que llevándolo al mundo macroscópico, pues decía, ¿qué pasa? Que cuando no miramos la luna no está ahí, porque están varios sitios a la vez. Bueno, pues eso pasa en el mundo microscópico. Y es una propiedad que se llama superposición, que una partícula puede estar pues en un sitio y en otro a la vez. Y mientras no la observemos, mientras esté aislada, pues está ahí. No está definida su posición. Y solo cuando la observamos y miramos, entonces desaparece y aparece en uno de los dos sitios. Esto a Einstein le volvía loco. De hecho, él pensaba que esto era una cosa imposible, extraordinaria, que no podía ser, que la naturaleza no puede ser así. Pero bueno, ahora ya con los equipos modernos que no somos capaces de adentrarnos en el mundo microscópico, pues podemos verificar que las cosas son así. Son muy raras, pero son así. Y esta es una de las propiedades. Y de hecho, me gusta contar una anécdota que tengo con mi abuela, que era una persona que no había estudiado física ni mucho menos. Justo había ido a la escuela en una... era gallega en una aldea de Galicia. Y cuando yo estaba haciendo el doctorado y le explicaba esto a ella, ella me miraba muy interesada y me decía, muy bien, Ignacio, está fenomenal, pero no se lo digas a nadie. Pues bueno, pues es un poco lo que quiero decir. Que nosotros, los físicos, lo entendemos muy bien. A la hora de explicarnos es muy difícil porque no podemos hacer ninguna analogía con nada, pero es algo que existe. Y una vez que los científicos vemos que algo, unas propiedades existen que son muy distintas de las que tenemos a nuestra disposición, pues lo que intentamos es explotarlas. Si hay algo extraordinario, pues podremos hacer cosas extraordinarias con eso. Y lo que hacemos en computación cuántica, en comunicación cuántica, en esta revolución cuántica, es adentrarnos en ese mundo microscópico, dominar ese mundo de las superposiciones, crearlas, destruirlas, hacer y explotarlas para hacer cosas que no podemos hacer sin superposiciones. Para que todo el mundo lo entienda bien, un ordenador normal se basa en descomponerlo todo en dos tipos de respuestas, ceros y unos. Entonces, una respuesta o es un cero o es un uno. Y la combinación de cero, cero, uno, cero, cero, uno, uno, es lo que el ordenador traduce luego pues en una dirección de internet o en un cálculo o lo que sea. Un ordenador cuántico, cada bit, puede ser cero y uno al mismo tiempo. No o cero o uno, sino cero y uno al mismo tiempo. Y ahí es donde radica su potencia. Eso es la... Eso la llamamos qubit. Eso es, los ordenadores cuánticos procesan información de la misma que los clásicos. La información, normalmente, los ordenadores lo traducen. Cuando le dices a un ordenador hola, pues lo traduce a cero si aún es el lenguaje que entiende. Hay un traductor por en medio y una vez que tenemos esos ceros y unos, pues el ordenador los procesa, los combina, da otros ceros y unos que luego nos dan el resultado que es el mensaje. Pues esa combinación que pasa de esos ceros a unos a otros ceros a unos, lo que hacemos en los ordenadores cuánticos es que ahora permitimos tener superposiciones. Es decir, le metemos la información y ahora empezamos a jugar con ese mundo en que todas las cosas están ocurriendo a la vez y en ese mundo pues con esas leyes de la física, hacemos que los resultados ocurran de una manera muchísimo más rápido y que algunos de ellos pues que no se podrían obtener pues si uno utilizase las leyes usuales que utilizan los ordenadores usuales. Entonces utilizamos esas superposiciones digamos, entre medias para procesar la información pues como has dicho tú, pues el primero está en cero, pues a lo mejor se convierte en una superposición de cero y uno, otro en cero y uno y otro en cero y uno. Entonces tenemos todas las combinaciones de ceros y unos a la vez, como si tuviésemos muchos ordenadores y cada uno de ellos tuviese una combinación pero están ocurriendo a la vez y al final pues se obtiene el resultado con ello. Y eso son lo que llamamos los bits cuánticos o qubits, ¿no? Eso es los bits. ¿Y en qué punto estamos de la construcción de esos ordenadores basados en esas reglas tan extrañas? Bueno, pues se han construido, es muy complicado el construir ordenadores cuánticos porque nos tenemos que sumergir en el mundo microscópico de las cosas más pequeñas y ahí tenemos que, pues, aislar estos bits cuánticos completamente para que nadie los observe porque si alguien los observa o si pasa una molécula por ahí o pasa cualquier cosa, pues entonces se van las superposiciones, tienen que estar muy bien aislados y una vez que están allí pues los vamos operando. Entonces se han construido ya los primeros prototipos desde hace tiempo, los primeros prototipos tenían un qubit, un bit cuántico, luego dos, luego tres, ya se ha llegado a cincuenta, cien y justamente... Tenemos ordenadores de cincuenta qubits. Tenemos ordenadores de cincuenta, hasta ahí los últimos tienen doscientos, entonces uno tiene que pensar que uno dice, bueno, doscientos qubits es muy poco, no, pero como hay una capacidad exponencial, el número de combinaciones, si considero cincuenta de estos qubits, pues puedes tener cero, 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 cincuenta ceros, es una posibilidad de la que pueden estar estos qubits. Otra puede ser cero, 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 uno, cero, 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 uno, uno, y si vas contando, pues te das cuenta que existen dos elevado a cincuenta. Posibilidades. Y estos ordenadores tienen la superposición de estas dos elevado a cincuenta como universos paralelos que están funcionando a la vez. Y dos elevado a cincuenta es un número grandísimo, es un número enorme. De hecho, si tuviésemos trescientos qubits, solo trescientos qubits, el número de combinaciones son dos elevado a trescientos. O sea, aunque aquí no haya gente de matemáticas, supongo que la gente sabrá que dos elevado a trescientos es un número enorme. Es, de hecho, lo mismo que un uno con ochenta ceros. Y eso es mayor que el número de átomos que hay en todo el universo. Es decir, que con trescientos qubits se pueden hacer operaciones que, para poderlas hacerlas con un ordenador clásico que no utilizase esas leyes, necesitaríamos un ordenador tan grande como todo el universo. Por eso, estos prototipos de cincuenta qubits, son pocos qubits, pero con esta potencia exponencial ya los hacen pues que puedan hacer algún cálculo y alguna cosa mejor que cualquier ordenador que tengamos ahora mismo. Y, pues, cálculos que en cuanto sigan creciendo y lleguemos para doscientos, trescientos, cuatrocientos qubits, pues llegamos a las condiciones en las cuales no podremos realizar ese tipo de cálculos de ninguna forma ni con un ordenador. Normal. Claro, yo he leído que los ordenadores convencionales, los superordenadores, también son más rápidos cada vez y van avanzando, ¿no? Pero cada vez que le añades un qubit a un ordenador cuántico deberías de duplicar la potencia de ese ordenador, no hacerlo un poco más potente, un ordenador normal. Tendrías que hacerlo el doble de rápido por cada qubit que le añades a un ordenador cuántico, con lo cual, pues si tienes que meter trescientos, es imposible, ¿no? Y además, los ordenadores normales están llegando a un límite de desarrollo. Ya no va a ser, dentro de poco, no va a ser posible hacerlos más potentes, por lo menos con la tecnología actual, porque los chips son cada vez más pequeños y estamos entrando en que son tan pequeños que ya empiezan a entrar en el reino de lo cuántico. Con lo cual, ahí se termina el desarrollo de los ordenadores convencionales y empiezan los ordenadores cuánticos, ¿no? ¿Tú crees, piensas que, igual que pasó, todo el mundo tiene un ordenador en casa? ¿Llegará un momento en que todos tengamos un ordenador cuántico en casa? Ahora mismo, si lo preguntas, yo no me lo puedo imaginar, porque los ordenadores los utilizamos para lo que he dicho antes, para enviar correos, para contestar, y eso los ordenadores que tenemos lo hacen de sobra, ¿no? Pues, y un ordenador cuántico, pues la potencia de cálculo que tiene, pues no lo necesitamos. Se utilizarán, en lo que hoy se utilizan los superordenadores, que son cálculos muy complicados, pues que necesitan para otro tipo de aplicaciones. Sin embargo, como he dicho anteriormente, es muy difícil apostar al futuro. Dentro de 30 años, yo no sé cuáles serán las necesidades que tengan los consumidores en casa, y es posible que estos ordenadores cuánticos desarrollen aplicaciones que hoy en día no tenemos ni idea de lo que son, que tengan ventajas para la sociedad, y que por lo tanto se puedan tener en casa. O sea, yo diría, con lo que sé hoy en día, no, pero me temo que sí. Y con lo que sabemos hoy en día, ¿para qué se puede utilizar un ordenador cuántico? O sea, los ordenadores cuánticos que tenemos hoy en día son prototipos, y estos prototipos tienen un problema, que hablaremos, supongo luego, que es que tienen errores, que no son perfectos. Entonces, si no hablamos de estos prototipos, si no hablamos de los ordenadores que nos estamos imaginando en el futuro, los ordenadores cuánticos ideales, estos, tienen varias aplicaciones que son muy bien conocidas. Tienen las aplicaciones, las que se conocen desde hace mucho tiempo, está en cálculos científicos. Es decir, si uno quiere resolver problemas que aparecen en ciencia, en física, en química, en lo que sea, pues esos problemas, muchos de ellos, no los podemos resolver ni con superordenadores. Sin embargo, con ordenadores cuánticos los podríamos resolver. Viendo a cosas un poco más aplicadas, pues bueno, hay problemas científicos que tienen aplicaciones, que son, por ejemplo, en el diseño de materiales. Cuando uno tiene que diseñar unos materiales con ciertas propiedades, pues tiene que resolver unas ecuaciones que son muy complicadas para poder predecir cómo se comportará y esos cálculos, pues hay muchos materiales que no los podemos desarrollar porque no tenemos esa capacidad de cálculo y ahí los ordenadores cuánticos tienen aplicaciones. Medicamentos también, ¿no? ¿Perdón? Medicamentos. Eso es el campo de la química. Ahora, para la química, pues es lo que se llama el desarrollo de medicamentos, el estudio de reacciones químicas, cómo obtener productos de ciertos compuestos. Bueno, pues ahí también sabemos que existen unas aplicaciones muy grandes. Y luego nos vamos a algo más real, más de interés industrial. Están los problemas llamados de optimización. Entonces, un problema de optimización típico es el del, no sé cómo se dice en español, el viajero por las ciudades. El viajante, sí. El viajante, que tienes que pasar por un transportista, tiene que pasar por varias ciudades, le dan 50 ciudades y tiene que escoger cuál es el recorrido de tal forma que el gasto de combustible sea el menor. Por ejemplo, el recorrido más corto. Bueno, pues existen muchísimas posibilidades. Primero vas a una, luego a otra, primero a esta, luego a esta, y hay un número, pues también, grandísimo de posibilidades y encontrar cuál es la óptima cuesta mucho y no se puede hacer con ordenadores tradicionales en cuanto tengamos del orden de 30 o 40 ciudades. Entonces, este es otro ejemplo donde los ordenadores cuánticos también pueden ayudar y resulta que en la industria, muchos de los problemas que existen en la industria, computacionales, están relacionados con estos problemas de optimización. Si uno quiere optimizar recursos, si uno quiere optimizar un portfolio de un banco, si uno quiere utilizar la producción o lo que sea, pues estos problemas traducidos matemáticamente son problemas de optimización y muchos de ellos no se pueden resolver hoy en día o no se pueden resolver satisfactoriamente porque no tenemos la capacidad de cálculo. Y es donde, otra vez, los ordenadores cuánticos nos ayudan a resolver con estas superposiciones estos problemas de una manera más eficiente. Así, pues hay también problemas relacionados con el título de nuestra charla, en inteligencia artificial, que también creemos que puede acelerar algunas aplicaciones en inteligencia artificial. Entonces, hay varios campos en los cuales conocemos ya que los ordenadores cuánticos son útiles y, insistiendo, lo que he dicho antes, hay otros muchos campos en los que no sabemos todavía, pero esperamos que salgan estas aplicaciones. Es decir, una de las tareas pendientes es buscar cosas en las que utilizar aplicaciones para los ordenadores cuánticos. Exactamente. Eso es tan importante como construirlos. Hay un término que es el de supremacía cuántica, que de vez en cuando salen los titulares. Google alcanza la supremacía cuántica. China le arrebata la supremacía cuántica. Google y es más... Estamos en una carrera armamentista de ordenadores cuánticos cada vez más potentes. Hay esta carrera tecnológica y qué es la supremacía cuántica. Bueno, desde el principio sabíamos que un ordenador cuántico, si es lo suficientemente grande, puede resolver algunos problemas de manera más rápida que los superordenadores. Entonces, pues al principio cuando teníamos prototipos de dos o tres qubits, esto no ocurría, no lo son lo suficientemente potentes para poder ganar en algún problema concreto a los superordenadores. La supremacía cuántica se da en cuanto un primer ordenador cuántico o prototipo de ordenador cuántico es capaz de resolver un problema de manera más rápida que cualquier superordenador que exista en estos momentos. Y esto ocurrió en el año 2019. Google construyó un ordenador cuántico de 53 qubits y resolvió un problema que si lo hubiese en una hora o dos horas que para resolverlo con los superordenadores que tenemos hoy en día pues tardaríamos 10.000 años, por ejemplo. Y entonces ese fue el paso de la supremacía cuántica, el primer caso en el que un ordenador cuántico pues hace algo más rápidamente que un ordenador de los que llamamos clásicos estos superordenadores. Y desde entonces, pues claro, ahora la cuestión es construir un ordenador de un prototipo pues que gane al de Google y eso es lo que ocurrió con un equipo de científicos chinos que lo consiguieron y existe esta carrera y es una carrera, bueno, pues que van surgiendo pues distintos ordenadores cuánticos incluso con distintas tecnologías pues que van mejorando los anteriores o en algunos aspectos son mejores, ahora como he comentado pues el más grande está en Estados Unidos, está en la Universidad de Harvard, tiene 200 qubits cuánticos, resuelven cierto tipo de problemas y entonces, bueno, pues se van construyendo y va, existe esta carrera que has mencionado. Claro, yo me llama la atención un hecho que esta carrera, igual que los de la supercomputación, que termina una carrera ahí, los protagonistas de esta carrera muchas veces no son gobiernos, sino que son empresas, es decir, estamos privatizando esa carrera armamentista, ¿no? Eso no puede tener alguna consecuencia mala para la sociedad, es decir, que todo eso esté en manos de una corporación y no de una institución gubernamental. Yo creo que es más peligroso y es lo que se está hablando a todos los niveles, no solo al nivel de la computación cuántica, lo que se llama la soberanía tecnológica, es decir, ahora tenemos países que no son europeos, que están por delante en la carrera de la construcción del ordenador cuántico y qué pasa si uno de esos países construye un ordenador cuántico mucho antes que los otros y si tienes ordenador cuántico, pues no es que tenga un ordenador cuántico y ya está, sino que es que lo puede utilizar y lo puede utilizar pues para crear fármacos mejores, probablemente para, no lo hemos hablado aquí, pero para descifrar mensajes secretos, puede utilizar para decisiones de espionaje, puede utilizarlo para crear mejores materiales y con esos materiales crear otro tipo de cosas. Entonces, qué es lo que pasa si un país lo tiene y nosotros no lo tenemos y ese país, a lo mejor es un país que no tiene ni reglas democráticas ni nada. Entonces, por eso, es una... Tendría una superioridad tecnológica que se manifestaría en un montón de campos, claro. Claro, exactamente. Entonces, la cuestión aquí, la cuestión que nuestros políticos pues están muy al tanto, es que nosotros tenemos que tener en Europa soberanía tecnológica, tenemos que ser capaces de tener, al mismo tiempo como mínimo, que tengan los demás estos ordenadores cuánticos. Cooperar con ellos cuando sea necesario y si no, pues tirar por nuestro lado y hacerlo. Y esto es lo que ha dado lugar a que las tecnologías cuánticas, no solo los ordenadores cuánticos, sino también otras sistemas de comunicación... que las enormes inversiones que se están haciendo en computación cuántica es o para ser el primero o para no querer ser el último, ¿no? Sí. Directamente, ¿no? Para evitar que otro lo consiga y te pille en pañales. Exactamente. Y eso es, eso viene, eso por la Comunidad Europea, España, Alemania, otros países, pues dedican grandes quinteras a la computación cuántica precisamente por esto. Pero además, está lo que has dicho tú. Sabemos muy bien desde el ámbito académico, que es donde más trabajo, que nosotros no podemos producir estos ordenadores cuánticos. Es una industria, tiene mucha más potencia para crearlas que nosotros en nuestros laboratorios. Y por eso es muy positivo que la industria se haya metido en ellos. Otra vez, ha sido más la industria americana, la que hace Google, hemos hablado de Google, IBM, etcétera, etcétera. Y por eso, también es muy importante que en Europa, aparte de tener, pues, este apoyo, digamos, académico, para realizar estas investigaciones y producir estos ordenadores cuánticos, pues haya un apoyo a la industria para que la industria también se lance a construir estos ordenadores cuánticos. Claro, y entre los peligros de que cualquier país desaprensivo adquiera esa tecnología antes que los demás, que no lo hemos hablado, hay otra aplicación muy importante que es la de la criptografía. Es decir, todos los gobiernos, las empresas, desarrollan mensajes encriptados con unos algoritmos que, precisamente, son seguros porque son imposibles de romper y de adivinar, con un ordenador normal. Un ordenador cuántico tarda segundos en romper eso. Entonces, de repente, estaríamos en un mundo ya sin secretos. Cualquier poseedor de un ordenador cuántico podría romper, no solamente códigos del presente, sino del pasado. Es decir, cogerse los mensajes encriptados de toda la historia de un país y dejarlo, vamos, como Dios lo trajo al mundo. Ese es un peligro eminente y ese es un peligro que están, pues, los gobiernos y las compañías de telecomunicaciones pues están muy, muy al tanto, también, de que hay que proteger las comunicaciones encriptadas no con respecto a los ordenadores normales, que ya están protegidas, sino con respecto a los ordenadores cuánticos, con los que se están construyendo y se van a construir en el futuro. Y eso, pues, también existe una serie de... ¿Y eso cómo se hace? Si es que se puede hacer. Bueno, pues, hay dos formas de proteger las comunicaciones con respecto a los ordenadores cuánticos. La primera es cambiando el software con lo que se llaman algoritmos postcuánticos. Son otros algoritmos de encriptamiento que se piensa que los ordenadores cuánticos probablemente no los puedan decriptar. Y se tiene, se piensa, pero no se está seguro. Con lo cual, es una solución que no es definitiva porque es posible que uno ahora cambie todos los algoritmos de encriptación, los haga postcuánticos, pero que alguien venga en una semana y cree un algoritmo para un ordenador cuántico los que los pueda decriptar. Esto puede ocurrir. Y lo que es más importante es que es muy posible que si alguien crea un algoritmo que lo pueda decriptar, no se lo diga nadie. Si es un gobierno de otro país y tiene ese algoritmo, lo puedo decriptar. Por lo tanto, existe otra alternativa que es mucho más segura que se llama la encriptación cuántica que es utilizar estas leyes de superposición, estas leyes del mundo microscópico en la comunicación. Y entonces, es posible tener una forma de encriptación utilizando estas leyes que es imposible decriptar incluso con ordenadores cuánticos. Ni siquiera un ordenador cuántico puede... Incluso, eso, eso. Pero para eso tienes que generarlo con un ordenador cuántico. Tienes que generarlo con un ordenador cuántico con un sistema cuántico. Tienes que cambiar todo el hardware. Claro. Entonces, la ventaja del primero es que es relativamente sencillo. Hay que cambiar el software en tu ordenador para encriptar. La cuestión del segundo es que hay que cambiar más el hardware. por suerte, las fibras ópticas que existen pueden utilizarse también para la criptografía cuántica. Con lo cual, tampoco es un cambio tan esencial que hay que hacer, pero aún así, pues ya sabemos que algunas compañías de telecomunicaciones pues ya están haciendo las primeras pruebas con sus cables para tener la tecnología de comunicación del futuro que es la tecnología cuántica. Entonces, ahora se podría decir que estamos en ese momento de transición en el que ningún dato es seguro ni deja de serlo. Claro, en estos momentos los datos que yo estoy cuando compro por internet pues para poner mi tarjeta de crédito eso se encripta y si alguien tuviese un ordenador cuántico lo podría decriptar coger mi tarjeta y comprarlo en otro sitio directamente. Eso nos afecta no solo a los gobiernos, nos afecta a todos. Y lo que ocurre es que ahora estamos muy seguros o bastante seguros por lo menos de que nadie tiene ese ordenador cuántico que lo pueda decriptar. Todavía existe la posibilidad que lo tenga alguien y no lo haya dicho, pero yo creo que desde el punto de vista científica que eso es muy difícil. ¿En un año puede existir eso? Pero en un año o en diez años. Pero a mí en diez años me da igual que sepan mi número de tarjeta de crédito pero como tú has dicho antes un gobierno está cambiando ahora información relevante con un otro país o entidades bancarias o entidades de cualquier otro tipo pues tampoco les interesa que alguien en diez años pueda decriptar los mensajes que se están enviando ahora. Entonces por eso es por lo que hoy en día ya se están utilizando estos métodos alternativos o ya se empiezan a utilizar estos métodos alternativos. Lo que ocurre puede ser algo peligroso también para otro fenómeno emergente que es el de las criptomonedas. O sea, ahora mismo cada vez se está moviendo más dinero virtual en forma de un montón de criptomonedas cuyo valor en el mercado ya alcanza muchos miles de millones de dólares y claro, cualquiera que desarrolle un ordenador cuántico puede desencriptar. Sí, las criptomonedas y el blockchain y todo este tipo de sistemas también los pone en peligro los ordenadores cuánticos no hasta el punto de la criptografía pero sí los pone en peligro pero como siempre cuando las tecnologías cuánticas ponen en peligro algo también dan una solución. Es decir, las tecnologías cuánticas también dan alternativas para criptomonedas, para blockchain y algo así basadas en la seguridad cuántica y por tanto pues a la vez que por un lado pues hacen las cosas más difíciles también hacen las cosas más fáciles y por eso la visión que uno puede tener en general hoy en día es que aunque sea muy difícil el establecer todos estos sistemas de computación y comunicación cuántica a largo plazo van a tener que estar aquí. Es decir, que cuando me dices o me preguntabas al principio estamos en la revolución cuántica sí, está ocurriendo y probablemente 30 años a partir de ahora si miramos para atrás pues ya tendremos muchos de estos sistemas desplegados en nuestra sociedad pues precisamente porque como ves pues cuando vas tocando temas vas viendo que existe necesidad de utilizar estos sistemas cuánticos. Claro, entonces para ti no es una posibilidad los ordenadores cuánticos son el futuro de la computación van a cambiar el mundo de formas que todavía no podemos ni sospechar como lo hizo la electricidad en su... a ese nivel de cambio estamos hablando y todavía no sabemos bien para qué lo vamos a usar pero pagaremos impuestos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una buena... ¿China nos está sacando ventaja también en esto? China tiene... tiene... si nosotros dedicamos un euro por persona ellos dedican 10. Se multiplican por un número muy grande todas las inversiones que se están haciendo y en este tipo de tecnologías pues es una ventaja enorme el dedicar más dinero entonces en el caso de la comunicación aquí hemos distinguido la computación cuántica que es lo que estamos hablando al principio y la comunicación cuántica que esto es lo que estaba hablando al final en el caso de la comunicación cuántica China está muy por delante de todos los demás está a años incluso de diferencia. Hicieron hace poco una prueba desde un satélite con una comunicación de 2.000 kilómetros 2.000 kilómetros y eso ya lo han mejorado han hecho criptografía a través de satélites y es algo que está muy lejos de ocurrir en cualquier otro país. Claro, no, a mí me gustaría que explicaras eso porque una comunicación a 2.000 kilómetros puede parecer que no es nada las hacemos más grandes normalmente pero una comunicación cuántica no es lo mismo que una comunicación normal. No, claro, sí. O sea, tal vez entrando un poquito en detalle pues la comunicación cuántica lo que ocurre es que se envían fotones que son partículas de luz que van a través de estas fibras ópticas de unos pequeños canales y estos fotones que son partículas como digo microscópicas pues están en estas superposiciones y lo que ocurre es que cuando van por una fibra óptica estos fotones a veces se absorben pues como los... La propia material La propia material absorbe y se pierden con lo cual uno puede enviar estos fotones pues a lo mejor a distancias de 10 kilómetros para distancias de 50 a 100 kilómetros no llega ningún fotón por lo tanto la comunicación cuántica a través de fibra óptica está restringida a distancias... Que mantenga la coherencia bueno incluso que exista el fotón porque si no se desaparece y no llega al otro lado entonces por eso la comunicación cuántica a través de fibras ópticas está limitada a distancias del orden de 50 kilómetros a una ciudad un poquito más que una ciudad y los alrededores pero claro uno quería también comunicar pues ciudades distintas Madrid con Barcelona como Andresa a lo mejor y esto no sería posible porque los fotones no llegarían nunca allí y para esto lo que se puede hacer es... hay dos soluciones una son lo que se llaman repetidores cuánticos que es como los repetidores de televisión que aumentan la señal ¿no? y regeneran estos fotones y otra pero esa es muy complicada necesita un ordenador cuántico para hacer esta regeneración y claro los ordenadores cuánticos son difíciles en sí mismos pero existe otra solución que es a través de satélite es decir, no enviarlos por fibras sino enviarlos por el aire donde no se absorben no se absorben mucho menos los fotones y por lo tanto se pueden llegar a distancias más largas ¿Y qué ventajas tiene una comunicación cuántica con respecto a una comunicación convencional? Bueno, tiene dos ventajas la primera es la seguridad primero podemos encriptar mensajes sin que ningún ordenador cuántico lo decripte y la segunda existen de la misma forma que los ordenadores cuánticos pueden resolver problemas de manera más eficiente que un ordenador clásico la comunicación cuántica puede resolver problemas de manera más eficiente que la clásica te voy a dar un ejemplo para entenderlo imagínate que tú estamos en dos sitios distintos y tenemos una agenda y nos queremos ver un día y entonces vamos a quedar entonces lo que podemos hacer es que yo te envío mi agenda te lo envío por cualquier canal de comunicación tú miras cuando te viene bien y me dices el dato que te viene bien bueno pues para eso tengo que enviar todos los datos de mi agenda y eso al final me va a costar el recibo del teléfono bueno ya no porque ya no cuentan pero el número de datos que tengo que enviar va a ser muy grande bueno pues resulta que con las leyes de la física cuántica no es necesario enviar la oferta la agenda sino que con una superposición enviando muy poquitos fotones se puede resolver es decir que puedes de una manera más eficiente resolver problemas concretos con menos comunicación con menos digamos partículas físicas que pasen de un sitio a otro es una manera más eficiente ya hay varios problemas que conocemos en comunicación que es posible resolver si tienes comunicación cuántica pero que es mucho más complicado cuesta mucho más si la comunicación es como la que tenemos habitualmente te atreverías a poner fecha a hitos de esta revolución cuántica en la que estamos bueno yo creo que en los próximos tres años probablemente veremos aplicaciones que ya tengan sentido esto que hizo google este problema que resolvió de supremacía cuántica era un problema completamente académico que no tiene ningún tipo de aplicación entonces la siguiente el siguiente paso es que hacer un encontrar supremacía cuántica en un problema que tenga algún tipo de aplicación y sabemos que los que más cercanos están es el desarrollo de materiales o en química entonces yo creo que en los próximos tres años probablemente un ordenador cuántico ya tenga supremacía en un problema práctico de estos dos modelos climáticos son problemas clásicos entonces es más complicado pero el problema en estos dos yo creo que va a pasar en los próximos tres años y luego el siguiente evento más importante es cuando estos ordenadores cuánticos los podamos hacer que no tengan errores que sean que ya sean como los que nos imaginamos y esto yo creo que van a pasar más de diez años si hablas con con los científicos de google o de ibm te dicen que va a ocurrir antes pero yo creo que es un poco más pesimista y creo que van a estar a diez años es decir que hay una serie de aplicaciones que pueden llegar en corto plazo tres años pero no son tan tan llamativas como las que pueden ocurrir cuando tengamos estos ordenadores cuánticos que llamamos escalables y eso va a tardar más tiempo vale pues como para que nos quedemos con los conceptos estamos a principios de esta revolución tenemos una herramienta potentísima que todavía no sabemos muy bien para qué vamos a usar estamos buscando sus aplicaciones pero sabemos que va a ser disruptiva por completo si como quedan unos minutos voy a aprovechar porque la gente que nos sigue online está enviando preguntas pues te voy a hacer algunas de las de las de ellas dice por ejemplo dice javier quiero galiaño la supercomputación cóndica podría facilitar el conseguir materiales superconductores esa temperatura ambiente de 20 grados bueno pues es una de las es una de las esperanzas la superconductividad es un fenómeno que ocurre y que es muy interesante es que puede tú cuando envías electricidad a un sitio a otro pues parte se pierde por el camino la superconductividad permite enviar electricidad o sea energía eléctrica de un sitio a otro sin que se pierda por el camino y de hecho eso no tiene solo aplicaciones en la distribución energética sino como almacenamiento de energía vueltas así y si no pierde nada la obtienes todo el tiempo que quieras entonces tiene muchas aplicaciones el problema de la superconductividad es que necesita muy bajas temperaturas y cuesta más energía bajar la temperatura que lo que se obtiene de beneficio con la superconductividad entonces pues uno de los hitos tecnológicos que puede ocurrir en el futuro es que tengamos superconductividad que funcione a temperatura ambiente pero para eso resulta que tenemos que entender cómo funciona la superconductividad y la superconductividad ya no sabemos cómo funciona hay un problema matemático que está detrás que no podemos resolver ese problema matemático porque los ordenadores convencionales no lo pueden resolver y entonces uno cuántico sí lo podría resolver con lo cual con un ordenador cuántico tenemos la esperanza de poder entender bien que es la superconductividad cómo funciona y poder diseñar superconductores que puedan funcionar a temperatura ambiente por supuesto es una esperanza no hay ninguna certificación de que eso vaya a ocurrir pero es una de las típicas aplicaciones que he mencionado científicas que pueden llegar lugar que pueden dar lugar a unas aplicaciones tecnológicas importantes para la sociedad nos pregunta José Antonio Rodríguez González ¿cuáles son los riesgos que nos presentan la computación cuántica y la inteligencia artificial? bueno pues los riesgos de ambas son los riesgos de casi todas los desarrollos científicos que tenemos cuando uno tiene un desarrollo científico tienes en tus manos posibilidades para hacer cosas buenas y hacer cosas malas y pues la computación cuántica nos va a permitir hacer cálculos que no podemos hacer con ordenadores clásicos y eso puede ser cálculos que sean positivos para crear medicamentos para mejorar la sociedad pero también podrían ser cálculos para hacer bombas a lo mejor no lo sé entonces por eso que es como todo los científicos estamos en manos de la sociedad y que la sociedad y de los políticos para que desarrollen los códigos éticos para que nuestras investigaciones y nuestras tecnologías pues llegan a la sociedad de la manera adecuada entonces es un riesgo que ocurre no solo en nuestro campo sino en cualquier campo y esto te lo digo yo de mi parte ¿algún tipo de ventaja militar te darían también estos ordenadores cuánticos? bueno hay en los ordenadores cuánticos o sea todo lo que sean yo supongo que los militares quieren calcular cuando quieran calcular cosas que no pueden calcular con los ordenadores que tienen pues tendrán ventajas hay otro campo que no hemos mencionado de las tecnologías cuánticas que son los sensores también los sensores los que sienten no sé cuando uno se va al médico le hace un MR y le pone unos sensores en la cabeza bueno pues esos sensores si son muy precisos pueden medir mucho mejor y te pueden hacer pues te puedes tener mejores resultados pueden hacer pues cosas que no son posibles pues otra vez utilizando la física cuántica se pueden construir sensores mejores de los que tenemos hoy en día son otras de las aplicaciones y estos sensores pues los puedes poner desde un marcapasos hasta una bomba entonces claro es mucho más preciso sobre lo que sea eso es aquí nos pregunta también Cristian Hernández ¿qué carreras le aconsejarías que estudien a los jóvenes emprendedores que se encuentran en paro? Bueno yo no lo sé yo esa es una es una pregunta es una pregunta pero bueno pero o sea si una persona tiene tiene le gusta la parte más de ciencias si una persona más de letras pues supongo que otra persona estará mucho mejor en mejor condición para decirlo que estudiar ¿no? una persona que le gusta la ciencia y se le da más o menos bien la ciencia bueno pues entonces yo creo que las carreras de ciencias para los próximos años y tecnologías las ingenierías pues son carreras donde se va a necesitar mucha gente ¿no? nos estamos dando cuenta y bueno no lo sé tanto en España pero en Alemania hay una falta de talento enorme en ingenierías en ciencias de datos y probablemente en computación cuántica de hecho en en Munich donde yo vivo ahí tenemos un nuevo máster de ciencias y tecnologías cuánticas en Barcelona hay otro máster de ciencias y tecnologías cuánticas y en otros países están saliendo porque pensamos que es una carrera que tiene mucho futuro es decir que si una persona se quiere llegar a las ciencias y además le gusta pues esto un poco más exótico como una física cuántica pues probablemente en los próximos 10 años cuando termine la carrera y se ponga a trabajar haya trabajo en el campo de la computación cuántica y para eso pues se puede estudiar desde física que es mi caso también matemáticas para hacer algoritmos cuánticos informática que también hacen algoritmos cuánticos ingeniería eléctrica o telecomunicaciones para sistemas de comunicación cuántica es decir existen varias carreras que están relacionadas con la con la física cuántica en nuestro máster por ejemplo se puede entrar con un bachelor de todas estas carreras que he mencionado y para terminar con esto ya terminamos voy a fusionar preguntas de dos que son parecidas nos pregunta Patricia Andrade cómo se están estructurando los acuerdos éticos para el desarrollo y manejo de la computación cuántica y de la IA si es que existen y Marcos Marcos Aboyedo nos pide tu opinión sobre la ética y la tecnología y con esto bueno a mí es un tema que me queda que me queda bastante lejos y yo sé que hay en todas las comisiones que participas o que participo en relacionadas con la computación cuántica pues hay subcomisiones de ética y entonces bueno también de sostenibilidad etcétera etcétera y es algo que está ahí lo que pasa que no estoy siguiendo tan de cerca o sea existe existe la idea de que esto tiene que tomarse en serio y espero que no pase como con la digitalización que está llegando muy tarde no que llegue en el momento adecuado antes de que ocurran las cosas no después y bueno y creo que es creo que es muy importante la ética pero no sólo en la computación cuántica o la inteligencia artificial sino en cualquier campo de investigación sobre todo también pues en la biología en la neurología todos ellos pues la ética tiene una parte muy importante porque lo que hacemos los científicos nosotros sabemos lo que pasa en los laboratorios pero eso cómo llega la sociedad y cómo se tiene que utilizar pues eso lo tiene que decir alguien y tiene que ser la sociedad pues con unos argumentos de valores de moral de ética que tienen que me recuerda una cosa que me dijo una vez Alfredo Tiemblo que fue presidente de la Real Sociedad de Físicas en España con respecto a esto me dijo todo el mundo tiene cuchillos en su casa y hemos desarrollado cuchillos ¿para qué utilizar los cuchillos? nosotros los se han creado para cortar cosas hay quien los utiliza para matar personas ¿no? pero los cuchillos están ahí ¿no? sería un poco esto ¿qué quieres decir? bueno pues con esto yo creo que damos por terminada esta primera edición de Diálogos del Futuro ABC muchísimas gracias a la Fundación La Caixa y muchísimas gracias no solo a las personas que habéis venido físicamente hasta aquí sino a todos los que nos estáis escuchando desde casa online a través del ordenador o del teléfono móvil así que muy buenos días a todos gracias